¿Qué hubo, ya no? ¿Qué hubo, John? Oye, ¿cómo de qué tamaño son los pingüinos, tú? ¿Cómo de 30 centímetros? No, pero pingüinos más grandes. ¿Cómo de 50 centímetros? ¿Y los pingüinos más grandes, más grandes, cuáles? ¿Ya no hay? ¿Cómo que ya no hay? ¿Más grandes ya no? Híjole, entonces lo que atropellé es una monja.